Otro video al paso, pero esta vez con lentes para que no se confunda con el anterior, que no tienen nada que ver unos con otros. Así parece otro video, ¿está? Red Hat otra vez está dando que hablar. Red Hat es una empresa que en realidad es parte de IBM desde el año 2019 aproximadamente. Y lo que hizo fue a IBM adquirir Red Hat. IBM es una empresa muy polémica, muy polémica en su accionar. No se puede decir eso cualquier empresa, porque hay muchas que han hecho lo que tuvieron que hacer para llegar a donde tenían que llegar. Y no levantaron tanta polvareda como IBM tantas veces y por tantas cosas distintas. IBM es el responsable de que al PC se le diga PC, ya que inundó el mercado en los años 80 y picos con su IBM PC. Ya existía el PC, pero por culpa de IBM ahora esos PCs se llaman HPC, o sea Home PC, o EPC, Early PC. Yo tuve un PC, no de IBM. En el momento, de hecho, no lo quería ni ver en figuritas porque era una máquina nefasta a nivel familiar. El IBM PC fue pensado para empresas, después se fue tecnificando y, bueno, fue adquiriendo vuelo y fue siendo más útil. Y hoy sí, es una gran máquina, pero hoy hay mucha gente que ha contribuido con el desarrollo del PC. Este PC que tenemos hoy no es el mismo que inventó IBM, creo que en 1981. Ya les hablo de hace mucho tiempo, ¿no? Ahí por lo menos empezó con la idea. No sé si enseguida de crear los planos y la idea ya lo materializó, pero fue por ahí, en los 80s. Todo a lo largo de los 80s. Bueno. IBM también fue el responsable de que Windows, y esto es por una charla que tuvimos con Henry, esta aplicación va para Henry y para todos los que estén mirando el video, obviamente. IBM es el responsable de que TOS y no CPM, o sea, es responsable de que Bill Gates y no Gary Kildall fuera el ganador de la cruenta batalla que se generó por el espacio que iba a tener el sistema operativo que iba a ir preinstalado, ¿te suena a algo esto? Vieja historia para los niños ceros, ¿no? El sistema operativo que iba a venir preinstalado con el IBM PC. Tenía que encontrar un sistema operativo. Y se descantó por DOS, en vez de por CPM, que era un sistema mucho más eficiente. CPM era un sistema operativo que, con núcleo autoajustable, se podía instalar en cualquier computadora y iba a funcionar bien. DOS también, por supuesto. Pero CPM era más versátil. Estaba mucho más depurado. De hecho, Microsoft, para meter a DOS en los IBM PC, lo que hizo fue comprar a DOS y decirle a IBM que ya tenía el sistema operativo desarrollado, cosa que no era cierta. Y a IBM nunca le interesó eso, tampoco, nunca le importó. Bueno, además de eso, porque si CPM hubiera ganado esa batalla, hoy Windows no sería lo que es y hoy Microsoft no sería lo que es, tampoco. ¿Qué sería? No sé, pero no sería como hoy. Y habría otros sistemas operativos que tendrían, más estilo Unix, además, que tendrían mayor lugar en el ecosistema digital. Bueno, ahora vuelve a la carga. Miren que entre una cosa y otra pasaron muchas cosas también. Pero ahora vuelve a la carga. Compra en el 2019 a Red Hat y se pone a trabajar utilizando a Red Hat como palanca. Red Hat es la empresa que permite el desarrollo y mantiene vivos a Centos, a Fedora y al propio Red Hat Enterprise Linux, que es un sistema más que nada pensado para servidores. Bueno, ¿qué hace ahora? Hay dos cosas que les vengo a comentar de Red Hat. Porque es tan grande la influencia de Red Hat que ya colapsa y opaca a Canonical. Canonical también tiene que ver con todas estas porquerías que pasan en el mundo Linux. Pero Canonical es la empresa que está detrás de Ubuntu, ¿verdad? Para dejarlo más claro. Ubuntu, Ubuntu y todas esas pavadas que hace Ubuntu, que le pone una letra más al principio del nombre y con eso quiere significar el escritorio. X Ubuntu es XFCE más Ubuntu. L Ubuntu es el XDE más Ubuntu. K Ubuntu es KDE, que aparte está mal porque es plasma. Debería ser Ubuntu, no Ubuntu. P Ubuntu, que es plasma con Ubuntu. ¿Qué es KDE? KDE es una empresa, una asociación, una organización de gente. Bueno. Estamos hablando de Red Hat, ¿no? Bueno, vamos a bajar. Me voy a sacar los lentes. Así me sereno un poco. Si me saco los lentes, me sereno. Bueno. Hace poco, unos meses en realidad, Red Hat empezó con el... Puse una nueva cláusula. Que es que solo van a acceder al código fuente de Red Hat los clientes de Red Hat. Una cosa que no está buena, porque si es software libre, si es código abierto, cualquiera tendría que poder acceder a ese código, ¿verdad? No solamente las personas que paguen. Porque no hay que olvidarse que Red Hat es una empresa. Y que vende servicios, igual que SUSE, igual que Canonical. Entonces, si Red Hat dice que solamente le va a dar el código fuente del sistema operativo a sus propios clientes, quiere decir que lo van a dar a quien pague. Y no solamente a quien pague, sino a quien le pague a ellos. Es un tema que está levantando un montón de polvareda en el mundo de Linux. Oracle, que no es santo de mi devoción, igual que Red Hat, igual que Canonical, igual que Microsoft, igual que Apple, se quejó de esto. ¿Por qué? Porque Oracle Linux está basado en tecnología impulsada por Red Hat. Entonces, ahora se quedan sin la frutillita. Se le habían subido al lomo a Red Hat y ahora se quejan. Porque claro, como utilizaban el código abierto, y no son, no quieren pagar el código, o sea, lo que representaría, no quieren en realidad poner plata para seguir desarrollando el mismo código que venían desarrollando ahora, dicen que van a ver cómo hacen para seguir construyendo el código. Porque pasa lo siguiente. Si vos tenés una copia del código, hasta el día de ayer la tenías, y hoy una empresa te dice, ahora no la tenés más, ahora no te la doy más, no la comparto más, porque esto es mío, y soy egoísta, y vos sos bobo, y ya está, y vos sos caca, entonces no te lo doy más el código. Se ponen así, en esa tesitura. Entonces vos, hasta el día de ayer tenías el código, lo seguís teniendo. Pero ahora corre por parte tuya el desarrollo de ese código. Por eso se queja Oracle. No se quejan porque quieren justicia. En realidad, Oracle siempre violó un montón de normas en el software libre y demás. No se deberían quejar. Una cosa es que se queje Triskel, o que se queje Drágora, o gente que hace void, gente que respeta las normativas del software libre, digamos que a rajatabla o casi a rajatabla. Y una cosa es de Oracle, se queje. ¿Por qué se queja? Por eso. Porque, ay, me sacaron el código, ¿qué hago ahora? Yo no sabía que esto podía pasar. Ahora tengo que trabajar yo, tengo que crear algo desde cero. Bueno, aún así yo estoy de acuerdo con Oracle, en este caso. Así que nada, y para rematar, ahora les voy a contar algo más. Para rematar, para redondear todo esto, tengo un amigo que está en un proyecto importante, de software libre, que necesita colaboradores. Y uno de esos colaboradores que se ofreció es un empleado de IBM. Por supuesto que este amigo mío le dijo, está buenísimo, me das una mano, sabés lo que estás haciendo, yo necesito gente como vos, técnicamente fuerte. Entonces, ¿qué sucedió con este muchacho de IBM, este empleado de IBM que iba a ayudar a mi amigo? Tuvo que consultar a IBM a ver si podía hacer eso. La pregunta habrá sido, mirá, hay un proyecto de software libre que lidera a una persona, la quiero ayudar, y la persona me quiere poner en los créditos, como corresponde, ¿verdad? Si vos colaborás con algo, está bueno que te den presencia, que te digan, esta y esta y esta parte la realiza fulano de tal. No, ¿qué le dijo IBM? O sea, Red Hat. ¿Qué le dijo? No, no podés. Vos sos mío. Vos sos mío nada más, nene malo. Vos te querés ir de acá. Imagínense el tipo, le podía haber dicho, no, nada que ver, yo quiero contribuir con el software libre, porque Red Hat se basa en software libre. No, nene malo, tú no puedes. Si tú trabajas para otro, entonces no te presto más la pelota. Si no me creen, averigüen. No tengo ningún motivo para mentir. Pero cómo me encanta darle palo a Red Hat y a Canonical, a estas empresas que tratan de transformar todo el ecosistema del software libre en basura. Si no fuera un canal educativo, entropía, diría otra palabra. Y todo el mundo insiste que no entiende porque los sueños hoy se vuelven, que se vuelven eso mismo. canción de Rubén Blades, muy interesante. Tiempos, en el disco Tiempos, si les gusta escuchar buena música con buenas letras, les recomiendo eso, porque ahora es lo que pienso, es lo que pienso, después de hablar de Red Hat. Bueno, les mando un abrazo y a abrir bien los ojos. Entropía no es ausente a todas estas cosas y siempre está denunciando este tipo de abuso. simplemente para tenerlo en cuenta. Los queremos mil. Abrazo grande. Tenemos grupo en Telegram, no se olviden. Abrazo.